Me gozaré en tu presencia Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Y aunque vi con gozo, bañaré con alegre raza, celebraré, cantaré y me gozaré. Y aunque vi con gozo, bañaré con alegre raza, celebraré, cantaré y me gozaré. Me gozaré en tu presencia Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Y aunque vi con gozo, bañaré con alegre raza, celebraré, cantaré y me gozaré. Me gozaré en tu presencia Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Y aunque vi con gozo, bañaré con alegre raza, celebraré, cantaré y me gozaré. Me gozaré en tu presencia Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le canto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le alabo, yo le alabo, yo le alabo, y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le adoro, yo le alabo, yo le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Amén. 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 Tu nombre en la tierra, tu nombre en el universo, tu nombre en el universo. Aleluya, gloria a ti Señor. Tu nombre levantamos Señor, tu nombre exaltamos esta mañana. Aleluya, reciba usted la alabanza Señor. De tu iglesia que te ama. Aleluya, que te busque en adoración Señor. Amado Rey. Aleluya, que te busque en adoración Señor. Aleluya, que te busque en adoración Señor. Amado Rey. Aleluya, que te busque en adoración Señor. Amado Rey. Aleluya, que te busque en adoración Señor. Amado Rey. 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 Jesús, me huye hacia el sol, sin amor, sin buscarme, sin buscarme, me encontré, o es solo un lugar de amor, que me alcanzó, solo le siento tu vez por la paz, o es solo un lugar de amor, que me alcanzó, solo le siento tu vez por la paz, o es solo un lugar de amor, que me alcanzó, solo le siento tu vez por la paz, o es solo un lugar de amor, que me alcanzó, solo le siento tu vez por la paz, porque escrito es, solo le siento tu vez por la paz, o es solo un lugar de amor, que me alcanzó, solo le siento tu vez por la paz, o es solo un lugar de amor, que me alcanzó, solo le siento tu vez por la paz, Señor, lo declaramos, porque escrito es, solo a mi Dios adoraré, y solo a Él serviré. Gloria a Dios, por la paz, o es solo un lugar de amor, que me alcanzó, o es solo un lugar de amor, que me alcanzó, solo a Él adoraré, y solo a Él adoraré, y solo a Él serviré. N衆 a Dios, como un lugar de amor, que me alcanzó, solo a él drinking, o es solo un lugar de amor, que me alcanzó. Que me lavan Solo Cristo con el indio Jesús, mi corazón Quiero gather Que te amo Que me lavan Simientos Solo Cristo con el indio ¡Gracias! Porque podemos llenarnos en este día, Dios Podemos descansar en Ti, Señor Podemos regocijarnos en Tu presencia, Señor Nada hay más hermoso que Su presencia, Señor Porque saciaste nuestras almas, Señor Porque un día estuvimos, Señor, esclavos Cominábamos sin rumbo, Señor Cominábamos en oscuridad, Señor Pero llegaste a Tu, Señor Y saciaste nuestra sed, Dios Nos diste la paz, Señor Nos diste la tranquilidad, Padre Aquella que por muchos años buscamos, Dios Pero no la encontramos, Señor Hasta que llegaste Tú, Señor Llegaste a saciar nuestras sed, Dios Bendito sea Tu nombre, Señor Bendito sea el nombre de Jesús, Señor Gracias por la libertad de este día, Dios Gracias porque podemos decir, Dios, Dios Somos libres, Señor Somos libres, Padre Y podemos, Señor, jactarnos, Dios mío De Tu gloria, Dios Porque Tú nos hiciste libres, Dios Porque Ud. nos hizo libres, Señor Porque Tú nos sacaste de Egipto, Dios Cuán maravillosas obras Has hecho nuestra vida, Dios No tenemos cómo pagarte, Dios No tenemos cómo pagarte, Señor Solamente tomamos nuestra cruz Y te seguimos Creyendo, Señor En Aquel que nos libertó En Aquel que nos dio la libertad En Aquel que nos amó Aquel que nos amó primero Aquel que nos amó Deseante que le haciéramos, Dios Te adoramos, Dios Porque Tú nos amaste primero Te damos toda gloria Te damos toda honra Te damos toda alabanza, Señor Gracias, Padre Gracias, Espíritu Santo Corre fuerte es el nombre del Señor 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 Dinaré con la aventura Y levantado serás, Él morerá en ti, y levantado serás. Amén. 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 Pero llegó la luz, mirad, llegó la luz, una luz maravillosa que nos hizo el ser humano, en ese momento, digo lo maravilloso que era el Señor en ese momento de la pensión, yo creo que uno lo pensó dos veces en tomar su plucha ese día. Yo creo que cuando nosotros estábamos ahí a punto de quizás de suicidarnos, quizás a punto de hacer cualquier locura, llegó esta luz admirable. Llegó a nuestras vidas. Y damos gracias al Señor porque pudimos tomarla, pudimos agarrarla. Pero así también hay muchos que la han rechazado, hay muchos que no la han tomado, es una pena. Porque teniendo la calma sola, la mano no la pudieron tomar, no la quisieron tomar, no la rechazaron, rechazaron la luz de Dios. En cambio nosotros damos gracias al Señor porque la recibimos. Entonces recibimos esa luz que sabíamos, que no sabíamos porque no teníamos entendimiento. Yo no sabía lo que era Jesús, no sabía lo que era Dios. Pero en el caminar, a través de los años que no había aprendido, no quería también tenerlo. y esa luz quisiera que todos siempre hizo quisiera que todos nos podemos obligar nos podemos obligar a aceptar lo que Dios ofrece porque Dios nos da libres de frío nos da libres de frío tómanos gracias al Señor por favor todos los que hemos elegido el buen camino que Dios nos pueda afirmar que Dios nos pueda afirmar en su caminar para no mirar atrás para poder día a día hacer la oración hacer la voluntad del Padre aunque muchas veces nos sentimos nos sentimos pocos aunque muchas veces nos opaca aunque muchas veces como que nos dicen no vale nada gloria al Señor gloria a Dios por eso porque sabemos que somos pocos preciosos en las manos del Señor somos piedras hermosas y eso es el tercero de lo que llevamos aunque seamos feos seamos bonitos no sé si tenemos algo precioso no sé el amor de Dios en los cambios yo amo a mi hermano aunque me ama a mí yo amo al Señor amo a mi prójimo aunque muchas veces nos cuesta pero tenemos que amar esa es la voluntad principal de la palabra del Señor amado al prójimo como a mí amén si tú no amas a tu hermano estás perdiendo el tiempo si tú no amas a tu prójimo estás perdiendo el tiempo así de claro para que en este día tengamos ese amor para aquellos que no necesitan que Dios pueda afirmar que Dios pueda rescatar muchas veces somos testados muchas veces somos seducidos por eso pero el que te afirme afírmese más todavía porque la tentación está ahí hermano está la vuelta del equipo así que mis hermanos animadles en el Señor para que podamos continuar como iglesia como hermanos como cuerpo de Cristo como como cuerpo de Cristo formado maravillosamente por la mano del Señor no es por nuestra voluntad no es por voluntad mía no es por voluntad suya sino que Dios en tu propósito en tu propósito amén y darte la idea sobre ti sobre mí en internet el padre padre del satanismo padre del satanismo padre del satanismo el fronterote satanismo y veía la contradicción que es con un hijo de Dios la contradicción que tiene el hombre el que adora al diablo con relación a lo que nosotros hacemos o sea ellos están giros todo lo que es de Dios todo lo que lo que es bueno ellos lo ven como algo aburrido pero yo me daba cuenta y decía eso la pobre de ellos porque no saben el camino que han elegido así como nosotros subimos el camino que elegimos ellos tomaron su camino pero veía que que muchos muchos nos tienen a nosotros como aburridos como 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 oprimidos no sé pero es algo que uno entiende espiritualmente uno lo entiende porque uno es el que sigue al Señor ellos proclaman una libertad o un libertinaje algo que un autismo como que se adoran a ellos mismos entonces nosotros la palabra nos demanda a amar a nosotros hacer el bien y ellos hacen el mal o sea todo lo contrario y podemos ver que el mundo está siendo manipulado por esa por esa corriente y todo lo que se está viendo a través de leyes a través de muchas cosas que vemos en el mundo diario podemos ver la mano del enemigo sobre aquellas vías así que a orar a orar a orar sin cesar así que le invito a mi hermana a ponerse bien para que oremos un momento que oramos al Padre para que no sé lo que Dios ponga en su corazón quizá una enfermedad quizá por un amigo por una familia lo que el Señor ponga en su corazón le debe una oración con autoridad le debe una oración bendito Dios en el nombre de Jesús amamos en esta mañana Dios mío trayendo a recuerdo Dios mío lo que éramos Señor en estos días Dios mío trayendo a recuerdo Dios mío lo que ha hecho en nuestras vidas Dios mío damos gracias Señor porque en este día podemos Señor estar en tu en tu casa de oración Dios mío adorándote bendiciendo Dios mío exaltando su precioso nombre exaltando al Rey de reyes y Señor de señores aquel que nos dio la libertad para nuestra vida Señor aquel que nos hizo libres de la enclavitud que vivíamos Dios Padre te damos gracias en este día por cada uno de nosotros Dios mío que hemos tomado la luz que tú nos ofreciste un día Dios mío estando en tiniebla Dios gracias Señor porque pudimos tomar una buena decisión Señor gracias le damos en este día porque tú nos congregas nos cintas a seguirte Dios mío su Espíritu Santo Dios mío que llevamos Señor como sello que tú has puesto sobre nuestras vidas Padre nos enseña Dios mío a cuidar Dios nos enseña esa cuidar lo que tú nos has dado Padre damos gracias al Señor por la familia Dios mío por la familia espiritual por la familia Señor que nos has puesto delante de nuestra vida Señor quizás muchos estamos solos quizás muchos no tenemos familia cerca pero lo principal está aquí Señor la familia en Cristo que nos ha dado Señor quizás muchas veces Señor no hemos tomado el peso a esto Señor pero como familia te damos gracias Señor como familia como hijos como padres Señor espirituales Señor estamos gracias Señor por esto que has puesto delante de nuestra vida Señor oramos en esta mañana por aquellos matrimonios Señor por los matrimonios de la iglesia por los matrimonios de afuera Dios mío en donde el Señor el enemigo trabaja sigilosamente Padre queremos interceder por esos matrimonios Señor Padre en el nombre de Jesús de Jesús Señor muchos están siendo manipulados Señor separados Dios mío han sido manipulados en sus mentes Dios mío ten misericordia Señor de aquellos que han renunciado al matrimonio de hoy sea usted guardando los padres para que ellos puedan tomar Dios mío los votos que tú has puesto sobre su vida Dios bendice los matrimonios de la iglesia Señor afírmalos en tu caminar en tu amor en tu virtud Padre enséñanos Señor a ser amadores de nuestras esposas Dios a ser amadores Dios mío de todo lo que has puesto en la familia Dios mío a las esposas de sus esposos Dios mío sujeta a Dios Padre glorifíquese en los matrimonios Señor bendiga a los pequeños de este lugar Señor bendiga Señor a los niños Padre bendiga a los pequeños Señor que vemos que muchas veces Señor están enfermos Dios sea guardándolos cuidándolos Señor de toda enfermedad de todo espíritu inmundo Dios mío que quiera atacarlos Dios Padre en el nombre de Jesús Señor que la gloria de su nombre sea con los niños Dios Espíritu Santo de Dios guíalos en su caminar Padre guíalos pequeños de este lugar Dios mío en el nombre de Jesús Señor te adoramos en este día Dios mío te decimos Señor te amamos Señor porque tú nos amaste primero Dios mío tú hiciste el sacrificio por nuestra vida Señor tú hiciste un sacrificio tremendo que muchas veces nos tomamos en cuenta Dios tú nos hiciste libre Dios tú nos hiciste libre Padre por aquella muerte por aquella muerte tan terrible Dios que pagaste Dios por nuestra vida Señor por aquella muerte de cruz Señor que ningún otro va a hacer que ningún otro hizo y que ningún otro hará por salvarnos Señor por acercarnos Señor al Padre por acercarnos Dios mío al propósito de su venida Dios Padre en el nombre de Jesús te damos gracias gracias por el milagro que estás haciendo Dios mío en tu iglesia Dios bendigo a cada uno de mis hermanos Dios mío con toda bendición espiritual Señor con toda fortaleza espiritual Padre que el enemigo no tenga arte ni parte en nuestras vidas Señor afírmalos Dios mío en este caminar ponga Dios mío valladas a nuestro alrededor Señor guía a los líderes Señor a los pastores de este lugar a los pastores de toda obra Dios mío en Argentina en República Dominicana a lo largo del país Señor a los que se levantarán Dios mío en otros países Padre desde ya los bendecimos Dios mío con toda bendición Padre en el nombre de Jesús Señor le damos gracias Señor gracias Padre gracias Espíritu Santo en el nombre de Jesús Señor nos preparamos para recibir de su palabra para recibir de su enseñanza Señor sea usted hablando Dios mío por medio de su palabra Dios mío sea usando al ciervo a la cierva que pregonará de esta palabra Dios mío sea usándolo con toda unción de lo alto Padre sea usted guardándolo Dios mío de toda palabra Dios mío herrada Dios mío Señor bendígalo Señor en este día Señor bendiga su palabra desde ya Señor y prepara nuestros corazones para recibir esta enseñanza proveniente de lo alto Dios en el nombre de Jesús Señor te damos gloria te damos honra te damos alabanza en este día y te decimos Señor te bendecimos Padre gracias Señor gracias